Estoy contento con el resultado, contento con el desempeño del equipo, muy contento con la defensiva, no le anotaron ni un solo punto, fueron errores a la ofensiva lo que metió a Gallos en el marcador. Ha sido mucho trabajo, mucho trabajo en la pretemporada, mucho trabajo en la temporada baja acerca del reclutamiento de jugadores, el definir el roster, el esperar y estar todos los días haciendo lo que necesitábamos para llegar a este día. Esta es la culminación de todo el trabajo, más bien es el inicio de todo nuestro trabajo. Para nosotros estar aquí es un gusto, para nosotros estar con nuestra afición y abrir ante un rival que conocemos, ante un rival que vamos a repetir en algunas semanas el juego, es algo que nos dio una satisfacción y bueno, lo mencionaba hace unos días, hoy están ya realmente conociendo lo que Reyes puede hacer y este es el principio de las cosas que vienen importantes para nosotros. Estoy a sus órdenes, Jorge Licea, Ronel Cruel, cualquier pregunta que tengan. ¿Cómo ves a tu ofensiva y a tu defensiva en general? ¿La defensiva dominó? La defensiva no tuvo nombre, lo que hizo hoy jugó como reloj, totalmente sincronizado en lo que tenía que hacer, no cometieron errores, muy pocos errores, los puntos como ya lo mencioné vinieron del lado ofensivo, ¿qué hay que hacer? Trabajar esos errores, evitar esos intercambios de balón, evitar los errores de lectura para que no haya intercepciones, evitar o mejorar la bola, el hand security de nuestro corredor para que no tenga ese tipo de errores, son cosas que, son detalles que podemos mejorar, la ofensiva lo hizo también muy bien, el primer drive empezaron un poco titubeando, un poquito quizá reconociendo lo que era este rival, no teníamos nada, eso es un factor también importante que tienen que saber todos, no teníamos nada, era un equipo prácticamente nuevo, el 70% del equipo es nuevo, staff también, no sabíamos que iban a jugar, entonces tardamos algunos drives en ajustar lo que venía, pero la verdad es que me gustó mucho lo que hicimos en todos los lados del balón. Yo también perdí la cuenta, no sé, a lo mejor Jorge sabe, pero no sé cuántos sacks hubo, pero fue nueve, ahí está, Jorge lo sabe bien, nueve sacks, es un trabajo frontal, y además lo más importante para nosotros es lograr poner presión con nuestros frontales, Jorge y sus compañeros hicieron un trabajo impresionante poniéndole presión y capturando al coreback en nueve ocasiones, entonces para nosotros eso es lo que buscamos, nos permite colocarnos bien atrás, nunca el coreback pudo estar cómodo en tirar el balón, las coberturas excelentes, como menciona la gente que vino a aportar ahorita, tanto Jorge como Rosnel son jugadores veteranos que están repitiendo con nosotros, pero hay una cantidad de jugadores que hicieron cosas impresionantes, nosotros nos pidieron que estuviéramos aquí tres, deberían estar sentados aquí todo el equipo en esta conferencia de prensa, todos lo hicieron muy bien y merecen estar aquí. Todo va siempre paso a paso, hoy tenemos que disfrutar este triunfo, tenemos que tener el fin de semana tranquilos, estar contentos por lo que hoy se hizo, y a partir ya del lunes estaremos trabajando en lo que viene, el próximo juego, el enfoque en lo que viene, olvidarnos de este juego, tenemos el día de hoy y el día de mañana para disfrutarlo, se olvida después del día domingo y nos enfocamos en lo que viene. La diferencia en el equipo es que todo el tiempo tienen que estar completamente enfocados en lo que tienen que hacer, no podemos engancharnos en una buena jugada, no podemos engancharnos en un buen drive, tenemos que engancharnos en una buena temporada, entonces ahorita para nosotros fue un buen resultado, lo disfrutamos, lo dejamos a un lado y empezamos a trabajar en el juego que viene. Lo mencionaba hace unos días en la conferencia de presentación del equipo, en la conferencia de esta tierra es de campeones, es un orgullo estar aquí y claro, hay que ilusionarnos todos con lo que va haciendo Reyes, con la forma que está trabajando, vamos por supuesto paso a paso, hoy hicimos un paso importante en nuestra temporada, pero la temporada es larga, son 10 juegos, hay mucho por delante, hay mucho que hacer, hay mucho por trabajar, me gusta también que el equipo sano, no lesiones, salimos bien de este juego, entonces hay mucho por hacer, pero hay mucho por pensar a lo que pudiera hacer este equipo en las próximas semanas. Sí, muy contento de estar aquí, de una defensa tan dominante, tan agresiva, los nuevos compañeros han sumado demasiado, siempre, como dice el coach, jugar partido a partido, día a día, y hoy, a partir de las 12 de la noche, pensar en el siguiente rival, para poder así, pues pensar en grande, como lo dicen, soñar con este equipo. TJ is feliz, he's happy to be here, to be a part of this offense, I'm happy to have him here, today we accomplished a lot, as an offense, we can also get better, as an offense, so this upcoming week, we're getting ready for the Raptors, I feel good, we put in a lot of work, these past two months, and we're just going to continue, to get better over the season, it was a great game, we're going to move forward, we're going to watch film, and get ready for the Raptors. Muy feliz de estar aquí, nueva casa, se vio llena las gradas, feliz de todo el apoyo de la gente que recibimos, y es un gran campo para ser locales, y feliz de estar aquí. Happy to be at this new field, it felt like home tonight, I love the crowd, I want to continue to ask the fans to come, and cheer us on, because Jalisco Reyes is going to have a great year this year, we may go undefeated. Claro que pesa, por supuesto que pesa, el estadio con nuestra gente apoyándonos, es una diferencia importante, entonces, hoy contentos, hay que prepararnos también para lo puesto, la próxima semana, y en los próximos Juegos de Visitante, pero, por supuesto que la afición que vino hoy hizo un papel, su papel, y fue una pieza importante, en nuestro resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!